Laboratorio número 4. Para esta actividad se estudiará el efecto de la presión sobre el flujo sanguíneo, como integrantes Brian López, Ignacio Mateluna, Paz Monsalve, Isidro Rubilar y Francisca Tapia. El sistema cardiovascular es un entramado de vasos, el cual mediante una bomba transporta ciertos componentes, tales como elementos nutritivos, metabólicos, oxígeno, dióxido de carbono, hormonas, entre otras sustancias. Como nombramos anteriormente, el sistema circulatorio es un entramado de vasos, y este está compuesto por arterias, venas, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Cada uno de estos vasos presenta características diferentes, y las más notorias son entre las venas y las arterias. Las principales diferencias que presentan estos vasos se dan por ejemplo en el tejido conjuntivo y en la musculatura lisa, lo cual la arteria presenta una mayor cantidad de estos. Otra diferencia notable es que las venas poseen válvulas y en cambio las arterias no. Esta diferencia le permite a las venas trabajar a bajas presiones y a las arterias a altas presiones. La ley elemental de la mecánica de los fluidos se puede aplicar a muchos líquidos, como por ejemplo la sangre. Esta ley dicta que el flujo de un líquido al abrirse paso a través de un tubo es directamente proporcional a la diferencia entre las presiones de los dos extremos del tubo, e inversamente proporcional a la resistencia del tubo. Como ya se mencionó anteriormente, esta ley también se aplica al flujo sanguíneo, en donde el líquido corresponde a la sangre y los tubos corresponden a los vasos sanguíneos. Por lo tanto, la resistencia del tubo, en este caso, se irá al grado con el que el vaso se obstaculiza, correspondiendo a la resistencia del flujo sanguíneo. Este factor influye enormemente en el flujo ya que cuanto más pequeños al radio del vaso sanguíneo, mayor es la resistencia, debido a la fricción entre la sangre y las paredes del vaso. La contracción o vasoconstricción del vaso sanguíneo da lugar a una disminución del radio, mientras que la relajación o vasodilatación del vaso sanguíneo produce un aumento en el radio. Como vimos anteriormente, el flujo sanguíneo es controlado por medio de una adecuada contracción o relajación del músculo liso que se encuentra en la túnica media de una arteria. Si todos los vasos sanguíneos se relajaran completamente, la presión arterial disminuiría niveles muy peligrosos para el normal funcionamiento humano, ocasionando síntomas como mareos, desmayos, visión borrosa, etc. En cambio, si los vasos sanguíneos se contraen en exceso, la presión arterial aumentaría al igual que el riesgo de padecer un ataque cardíaco, accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca. El efecto de la longitud de los vasos sobre el flujo Cuanto mayor sea la longitud del vaso, mayor será la resistencia. Esto es debido nuevamente a la fricción entre la sangre y las paredes del vaso. Es importante aclarar que la longitud de los vasos sanguíneos de una persona solo cambia a medida que ésta crece. Luego la longitud permanece generalmente constante. La viscosidad es sangre gruesa, determinada sobre todo por la cantidad de hematocrito presente, es decir, la fracción con que los glóbulos rojos contribuyen al volumen total de la sangre. Es por esto que mientras más alta sea la concentración de hematocrito, mayor es la viscosidad. El comportamiento del flujo influye en la resistencia debido a que en el flujo laminar la sangre fluye suavemente a lo largo del vaso, tal como vemos en la imagen. En cambio, en el flujo turbulento, la sangre fluye rápida y bruscamente. Cabe destacar que la mayor parte del flujo sanguíneo presente en el organismo es laminar. La ecuación de Poissui nos muestra la relación que existe entre el flujo sanguíneo y la diferencia de presión que existe entre los extremos del vaso, así como también el radio, la viscosidad y su longitud. Y cabe destacar que ya que el radio está elevado a la cuarta potencia, su impacto sobre el flujo sanguíneo es muy grande. Los objetivos de la actividad son entender las relaciones entre el flujo sanguíneo, la gradiente de presión y resistencia, describir y definir este concepto con los principales factores que la afectan y también cómo se relaciona todo esto con la dinámica cardiovascular. Primera actividad, lo que se hace es fijar la presión a los 25 milímetros de mercurio, el radio a los 6 milímetros, la viscosidad a 3,5 y la longitud del vaso a 50 milímetros, asegurándonos de que el recipiente de la izquierda esté lleno de sangre y se muestren los datos de presión. Luego iniciamos la simulación. Se hacen otras simulaciones para comparar los efectos de la presión en el flujo. Para esto se aumenta la presión cada 25 milímetros de mercurio, dejando el resto de los datos constantes y se repite este proceso hasta llegar a los 225. En el siguiente gráfico se presentan los valores obtenidos luego de realizar la simulación. En base a esto podemos observar una relación lineal entre la presión y el flujo sanguíneo debido a que éstas aumentan a la par, es decir, son directamente proporcionales. Bueno, la revelación es que la presión es directamente proporcional a los flujos sanguíneos, ya que si aumentamos la presión aumenta el flujo sanguíneo y si la disminuimos, disminuye por su parte. Y estos cambios en la presión pueden ocasionar ciertos problemas, algunos pequeños y otros grandes, lo cual vamos a mencionar en la diapositiva siguiente. Los corazones de los seres humanos y el sistema cardiovascular trabajan correctamente dentro de un rango específico de presión. Y si este rango se ve perturbado por X motivo, esto puede generar, por ejemplo, ante subidas de presión, enfermedades como infartos o ante bajas de presión, desmayos. A través del desarrollo del laboratorio nosotros pudimos entender la importancia y el gran peso que tiene el efecto de la presión en el flujo de los vasos sanguíneos, así como su importancia también a nivel fisiológico y del sistema. Por lo tanto, es muy importante mantenerla dentro de los rangos fisiológicos normales. Por último y para finalizar, se presenta la bibliografía utilizada para realizar el presente laboratorio.